Para subir una guía a Classroom, primero nos vamos, cierto, a el curso donde tenemos que realizar la actividad. Nos va a aparecer esta opción y nos vamos específicamente a Trabajos. Ya en Trabajos, ya nosotros apretamos la actividad seleccionada. En esta opción nos va a dar, cierto, Agregar Trabajo. Nosotros agregamos el trabajo y apretamos, cierto, el archivo. Podemos ver si es que está en el drive guardado o, cierto, en nuestro dispositivo. Y buscamos nuestro archivo. En este caso yo voy a seleccionar un ejemplo y al momento, cierto, de seleccionarlo, yo apreto Entregar. Ahí estaría entregado entonces mi archivo y confirmo Entregar. Y esta es una forma de poder subir las guías o las diferentes actividades que los docentes nos solicitan. Entregar. 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 Entregar.